Bueno, primero felicitar a Colombia por la victoria, un buen juego de oligol, de nuestra parte tuvimos oportunidades para anotar, tuvimos oportunidades para empatar el partido, para inclusive irnos adelante, pero hoy no se vio, desafortunadamente no llegó el batazo, quizás apunto también oportunidades que desperdiciamos en las bases también, y nada, son cosas del juego, repito, felicitaciones al contrario, es un buen trabajo, su ficheo se mantuvo, el abridor le dio 6 entradas sólidas, y aprovecharon los errores, creo que en la segunda entrada tuvimos un par de errores defensivos, que aprovecharon y anotaron las cartas para ganar el partido. Adam, sorry, Adam. No, fíjate que durante el partido me lo preguntó yo el coach de la banca, y no, no, para mí es otro partido más, otro partido más que dirijo, y donde tengo que tomar buenas decisiones, y tomar decisiones para ganar un juego de pelota, ¿no? Eso de las sensaciones o de los sentimientos compartidos, creo que, pero es nuevo, de pronto, que enfrenta a gente conocida, compañeros, gente que has conocido durante toda tu carrera, pero nada, cuando se canta play ball, simplemente es jugar un buen ball, un buen juego, y desafortunadamente no se dio el resultado. No, es bien importante, creo que la victoria de Colombia demuestra que en este tipo de torneo cualquier cosa puede pasar, creo que es un buen equipo, un equipo que tiene jugadores importantes, con mucho talento, jugadores jóvenes que prometen mucho, jugadores jóvenes que dentro de unos cuantos años seguramente van a ser unas futuras estrellas, el muchachito Rolvas, el de Zeravalle Díaz, el tapenista que tiene un buen carterito, creo que tiene un buen futuro. En cuanto al Kichero, creo que Bonilla nos dio una salida, digamos que aceptable, se metió en problemas en unas cuantas entradas, pero salió de ellas. Las dos cargas que lo anotan en la segunda entrada, fue una base por gola y dos faltas de ejecución de la defensa. un toque de bola, un running para doble play nada, son cosas que son parte del juego pero en sentido general creo que el picheo ha hecho un buen trabajo y Nueva hizo un buen trabajo y Nueva hizo un buen trabajo porque simplemente nosotros en la parte ofensiva hoy no pudimos aprovechar las oportunidades, por ser los hombres en circulación, pero nuestros hombres quedan acostumbrados a traer las carreras de que todos nos lo hicieron, así que repleto, fue un buen juego del béisbol felicidades nuevamente ahora está en una buena posición para ir a la semifinal está bien si, mañana Albert era el que estaba pactado para lanzarle a Venezuela en el juego 5 eso no ha cambiado mañana será él el lanzador y tenemos a Alexander Valdés tenemos a ellos dos los tendríamos para la semifinal más seguro que nada Alexander, pero él tiene una pequeña afroya en el dedo, vamos a ver como como si por las mismas de todos salir a ganar, salir a hacer un buen juego del béisbol creo que es importante la victoria porque te pone una mejor posición en el récord, en el standing de pronto ser primero, ser segundo y nada, creo que uno de esos dos espacios tiene la localidad como ventaja para la semifinal así que es importante salir a ganar en todos los juegos del béisbol, como el de hoy también era importante salir a ganarlo pero las cosas por siempre son iguales ¿la actitud? ¿para tu partido de mañana no te vas a venir y te sale a ropa? no, este equipo se ha acostumbrado a rezos, a que cuando pierdes un partido al día siguiente pasa la página y es otro día nuevo creo que esa es la mentalidad que nos ha ayudado hasta acá en la serie regular tuvimos ese tramo en el round-robin tuvimos ese tramo inclusive en la final empezamos perdiendo y empezamos por eso también así que ganar indicto es un torneo ganar indicto es una serie final ganar indicto un round-robin es duro es difícil de hacer y siempre lo he dicho que el béisbol te da nuevas oportunidades y mañana es una oportunidad más para salir a competir, para salir a ganar y a dejar que el talento que ellos tienen pues pueda salir a reducirlo así que se fijan más tranquilos saben que, como dices tú, en papel República Dominicana es mejor que Colombia pero el jugador sabe que fueron enfrentados a un lanzador digamos que igual o mejor que los tres que habían enfrentado los días anteriores y simplemente hemos ejecutado esta parte de los fundamentos y ellos ganaron un juego de béisbol así que Colombia es un buen rival es un buen equipo por algo que está 3-1 no está 3-1 por equivocación o porque sean una cenicienta o lo que sea es un equipo de béisbol que también tiene grandes líos que también tiene jugadores importantes y que han hecho las cosas bien en este torneo Padilla yo creo que Kennedy ha hecho un buen trabajo ha hecho buenos contactos creo que es una tercera base sólida que también te da la defensa aporta muchísimo en el juego y creo que es premativo decirte que en cuatro partidos por lo tanto que en el juego hoy me haya bateado lo que sea creo que de mi parte no está en mi mente en cuanto a los receptores sabemos lo que esperamos de los receptores todo el tiempo los receptores son una posición defensiva donde intentas que te sigan un buen juego que te llaman un buen juego y que si batean oportunamente pues es un plus pero creo que ahí en esa área estamos bien y el otro que mencionaste es Monsés Monsés es un bateador que ha tenido buenos juegos ha tenido buenos malos el segundo juego creo que dio el doble para abrir una entrada ha cogido una base por bola por lo tanto no es el mismo Monsés que estamos acostumbrados a ver pero es un jugador que en cualquier momento puede hacer manos defensivamente también es un buen jugador y creo que este equipo está armado así los otros jugadores que juegan el alfil es un cuarto alfil que lo tenemos para entrar como reemplazo defensivo y nada hay que dar la confianza que Monsés ahora es un tragado y nada yo creo que siendo el capitán de este equipo pues se va a dar la confianza que se va a jugar en cuanto a los jugadores que mañana no verán acción todavía no lo he hablado con ellos pero nada vimos que Lutia no fue parte del line-up para darle un día de descanso mañana vamos a ver quién necesita el día el tiempo necesita el día pero creo que con este equipo no digamos que Lutia no porque no es una buena palabra pero hay alternativas para darle descanso a uno y que jueguen nosotros y mantener un equipo competitivo en este reino de guerra así que es importante mantener a los jugadores en salud lo repito para poder llegar a la semifinal en buen estado y nada para mañana Abreu es un lanzador que tiene una buena reta que es un lanzador que mostró buenas evaluaciones durante la serie regular inclusive las salidas que tuvo un par de 26 y nada mañana esperemos que nos dé una buena salida que de pronto vaya un poquito más profundo en el juego para que el golpé no se vea tan lastimado y que lleguemos en una buena posición a la semifinal ya no más ya no ya no